mantenga esa vigencia en cualquier circunstancia. Eso lo indica el artículo 375 de la Constitución y él me remite al artículo 239. La reelección no está permitida y el Ministerio Público debe de mantener el ímpetu de la Constitución. El Ministerio Público está llamado por medio de su titular a sostener la democracia. No podemos atentar contra la democracia, de ninguna manera. Eso lo tengo muy claro. Que no se puede... La democracia establecerla costó mucho. Igual no podemos atentar contra la democracia. Atentar contra la democracia es atentar contra los partidos políticos, que son quienes sostienen la democracia. Atentar contra la democracia, a veces nosotros lo miramos que solo es un atentado contra un poder del Estado, ¿no? Un atentado contra el pueblo hondureño. En todos los sectores. Y por lo tanto, el Ministerio Público debe de hacer respetar la Constitución en ese sentido. Explique cuáles son las acciones que puede adoptar el Ministerio Público en contra de la institución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, el Ministerio Público debe de actuar de acuerdo a la ley. Y todo nos lleva a la aplicación verdadera de la ley, a observancia de la Constitución de la República. En ese sentido, pues, ya es de público conocimiento que existe una sentencia en la que el país está siendo condenado por este tipo de actos. Y es lo que el Ministerio Público debe de evitar de que el país sea condenado internacionalmente porque nos miramos muy mal. Hasta para las cuestiones de financiamiento y todo eso, nos vemos completamente mal. Y el Ministerio Público debe de actuar para que nosotros no seamos demandados internacionalmente, sino que debe de poner un alto internamente para que nosotros podamos ganar credibilidad de manera internacional y localmente. ¿Interrogante? Ya que el día a día se reciben ataques mediáticos de forma televisiva, radial, redes sociales, impresas, todo lo tangible y de fácil acceso y hasta radiales. Se procederá ante los medios ya que son los responsables por derechos de propiedad o se permitirá que se continúe acuerpando bajo el amparo del espacio pagado antes de calumnias, difamaciones, polarizaciones vertidas en sus medios. El derecho a manifestarse, el derecho a expresar es un derecho humano, un derecho universal, es un derecho natural. Sin embargo, tenemos que hacerlo con plena responsabilidad. No podemos nosotros expresarnos y dejarnos llevar por comentarios de pasivo y cometer excesos y denigrar a una persona. Cuesta tanto. Y si hay algo que debemos de tener claro que la última, el último elemento con que un ser humano sale de la sociedad hasta su muerte es su dignidad. Y es por lo que nosotros tenemos que pelear, dignificar al ser humano, a la persona humana. Porque a veces perdemos hasta el autovalor que nos damos. Y en ese sentido, yo soy un abanderado de la libertad de expresión. Pero con responsabilidad. No podemos ser groseros con los comentarios a quien sea. Todos tenemos el derecho a mantener el honor intacto. Claro. Claro que si hay pruebas en las que tenemos que ser llevados a los tribunales, pues solo queda de respetar las garantías constitucionales del debido proceso y el estado de inocencia.